¿Qué es la mejora de la calidad? 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 El arte tiene reglas como todo lo demás. Si le puedes enseñar a un ordenador a jugar al ajedrez, también puedes enseñarle a pintar. Gracias por convertir un trabajo imposible en algo que parecerá un fracaso personal por mi parte. Buen trabajo. No pasará un solo día sin que aprenda algo nuevo. Bueno, yo sé lo que me gusta. ¡Tenéis razón! ¡No lo sé! Será mejor que aprenda algo de arte y rápido. ¿Por qué no vienes conmigo esta noche a una clase de apreciación del arte en el museo? La da una gran experta en arte, Sor Wanda Bieber. El arte puede ser divertido de verdad. ¿Qué saben las monjas de arte? Tienes una idea distorsionada de lo que es una monja. Para tu información, las monjas no pueden levitar y a las bajitas no se las suele confundir con pingüinos. Intentaré mantener la mente abierta.